hola buenas a todos y bienvenidos a este gameplay que es de NO ARU Somos...un conejo Somos un conejo bonito Si ti 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 como es el conejo Pega ese conejo no se dale GO! Con el raton con el raton YA! Que nos patea el culo Dale Ya! Combo Niga 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 No me deja pegar tio Pégale Oh! Oh si estamos jugando a Matrix Piri pi 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 Uuuuh Mira que atentoso y sabemos volar YAA! El conejo paloma esta aqui Noo La careta no Me pega en la careta Y ahora que Vuela Pero que me pega tío Osea pegales coño No sabes Pégale Me sale sangre de la nanis Se murio Mira mi nanis Eh dale Has muerto Quiero la aguira Quiero coger el aguira Si le has dado mil golpes Y por que dices en golpes Si le has dado mil Espaces 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 Estamos en la selva En la selva Me encanta como corre este tio Es un conejo Es estopedico Donde estan los conejos Aparte de nosotros Tienen que haber conejos Se han quedado clavados en la pared No saben Tengo un cuchillo Estaba ahi dentro Yo es que no se los controles Pues giras con el ratón y mueves Míralos Míralos Me pillaron Mátalo Te he cogido de la pata Ha muerto Te cogen de la pata Y sigue mismo el otro Creo Tíralo No podemos que no 파 Pégalo Convoleale Uy que he hecho ¿Donde estoy? Ha Hay un arm Un arm Nos volterretas Y hacemos volterretas Y lo pegamos Muere Ha volado mucho ha llegado hasta la pared ya me la pase están muertos los dos si estamos en el nivel 3 estamos en un bosque estamos en un bosque esto es un bosque mira mira encontré uno luego me pensaba que me iba a estirar otra vez deja de volar que este va con un cuchillo tiene cara de cabra es un conejo cabra me estan pegando unos cuchillazos que es culpa saca la escopeta escopeta ola 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 asi es como morimos nos han dejado como un papel adios adios